La prestigiosa pianista alemana coreana, Caroline Fischer, iniciará su tour en Nicaragua con un primer concierto en la Sala Mayor del Teatro Nacional, Rubén Darío, y continuará los días siguientes en las ciudades de León y Granada. El objetivo de la iniciativa es abrir el mundo de la música clásica europea al público nicaragüense, dentro y fuera de Managua. Asimismo, contribuir con la formación de estudiantes de escuela y conservatorios de música y músicos profesionales. La entrada a los conciertos es libre. Las personas interesadas en asistir a las presentaciones pueden retirar sus boletos sin costo en taquilla, presentando su cédula de identidad. En el caso de León, para el jueves 18 de mayo, a las 7 de la noche, en el Hotel Contempo. En Granada, el sábado 20 de mayo, a las 6 de la tarde, Casa de los Mundos. El programa de la pianista, preparado especialmente en el marco de las actividades conmemorativas del Mes de Europa, también incluye clases magistrales a jóvenes músicos nicaragüenses de diferentes lugares del país. Para Noticias 12, Gloria Campos.